La transformación digital también cambiará la relación con nuestro cliente, porque el uso que haga de nuestros productos será más importante que el producto en sí, por el simple hecho de que esos usos se convertirán en información valiosa para el lanzamiento de nuevos productos, en un proceso de direccionalidad hasta ahora de una magnitud impensable. Así, para lanzar un producto de éxito de ventas en el mercado, debemos cambiar el paradigma y pensar en cómo podemos dar a la gente lo que realmente desea. Entonces, el cliente no sólo debe ser el rey, sino que deberá estar en el epicentro de la cadena de valor si quieres que tu empresa sobreviva.